Viva México Viva Chile Viva Latinoamérica unida Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes y en estos me ubico yo Esos jóvenes viejos no se preguntan cuantas viviendas faltan en nuestros países y a veces ni en su propio país hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra Recordar tiempos de lucha es conectarse con sensaciones vivificantes gratificantes como la sombra de los gigantes el objetivo pienso es lo que nos mantiene vivos sangrar es un honor una inmolación morir a metralla justicia y libertad hay un hombre en la cima de la colina empuñando un rifle y una bandera sus ojos se pierden en el horizonte allá se pasea su esperanza allá tiene su morada y su historia infinita y su república y su república entre las nubes recordar recordar tiempos de lucha es elevarse con nuestra historia sobre las dudas sobre las dudas de los cobardes sobre las balas de los rivales el objetivo pienso es lo que nos mantiene vivos sangrar es un honor una inmolación morir a metralla es el destino final en el campo de batalla suponemos que todos ya hemos muerto no existe el retroceso solo se vale ganar solo se vale ganar y nada más el destino nos regala este momento para servir de ejemplo la luz del firmamento nos guía por senderos de patria de justicia y libertad hay un hombre en la cima de la colina empuñando un rifle y una bandera sus ojos se pierden en el horizonte allá se pasea su esperanza allá tiene su morada y su historia infinita allá tiene su república entre las nubes entre las nubes viva México viva Chile viva Latinoamérica unida y su